Así está el clima en los alrededores de la bombonera, tremendo colorido, para el Clásico ante San Lorenzo, decisivo para la clasificación en la Copa de la Liga. Pero claro, mientras tanto, adentro de la cancha, Chiquito sale a saludar, la gente lo vaciona, abrazo con Bray, el arquero de Boca, en el Clásico. A final para el hincha de Boca, hoy es una final. A muerte, a muerte, son todos los partidos, una final para nosotros. A final tenemos que meter el mano a mano entre los cuatro mejores de nuestro grupo. Un partido clave que tenemos que ganar sí o sí. Seguramente una final. Regalamos el primer partido de la Copa, lo regalamos, pero ganamos hoy. ¿Y qué es más importante, el partido de la semana de la Copa Sudamericana en Bolivia o este partido y entrar entre los cuatro? Siempre es lo primero que jugamos, siempre ahora. Siempre ahora, después vamos paso a paso. Pero ahora es lo más importante, hay que ganar ahora. Ojalá ganemos todos. Pero bueno, más importante es clasificar al Libertador el año que viene. Se va armando el cotillón y la bombonera mientras... Sí, Boca. Boca solo piensa en ganar la San Lorenzo. Cuervo, no, Chiquito, buscate un barrio, hermano, dejate de joder. No tenés identidad, hermano. Le preguntan al Cuervo, ¿de qué barrio sos, Cuervo? No tenés barrio. ¿Qué barrio sos? ¿Qué barrio sos, San Lorenzo? San Lorenzo, ¿qué te va a discutir? ¿Que tiene una oportunidad? Sí, tiene un par de partidos más ganados con nosotros. Pero hablás de un equipo que no tiene copa, no tiene campeonato. No existe, San Lorenzo no existe. Mirá la vitrina nada más, presidente de San Lorenzo. Cuervo, vigilante, va a ganar Spence, Amargo. Y ovación para Cavani. Cavani ya está en la cancha y mira, porque, claro, hay un tremendo colorido. Gran recibimiento para Boca. Van a enfrentar a San Lorenzo, salen los equipos a la cancha. Y empieza el despliegue de las banderas. Al lado de la platea baja, ese telón, que no suele ser común, que ya empezaba la fiesta. Así cantaba la gente y así homenajeaban a los excombatientes. Que no salta es un inglés de toda la bombonera, mientras se retiran así los excombatientes. Claro, enfocarse en el partido, cueste lo que cueste, hay que ganar. El telón empieza a subir, claro, rápido con las manos, porque arranca el partido. Gente de Boca se levanta para ponerlo nervioso. Nada de eso. Golazo de San Lorenzo, golazo de Vareiro de penal. Cuando no pusimos ningún gol arriba, tuvimos tres o cuatro salidas como para poder estirar el resultado y no lo pudimos convertir. Medina de primera para Cavani. Y seis golazos de Boca para el uno a uno en el partido. El gol de Eddie para mí es un hermoso gol por la finalización, pero por la jugada colectiva y por la búsqueda de la jugada. Nos genera mucha felicidad sentir que a veces el mensaje de uno, ellos lo puedan tomar como propio, porque eso es lo más importante, que lo tomen como propio y que lo puedan llevar adelante cada partido. ¡Miren cómo todo Boca se quedó pidiendo el penal de Lema, Jalentura con el arco! Cavani deja la cancha y en su lugar ingresa, me lo entiendo. Eddie, no, es solamente una carga muscular. Es más, en el entretiempo nos dijo que iba a volver, pero por precaución con el cuerpo médico entendimos entre todos que lo mejor era que salga. Boca va, ¿con quién? Claro, con Zenón, que pasa bien la marca de Irala. Pared con Pipa Benedetto, está Zenón para el gol. Y Merentiel termina poniendo en dos a uno. Boca pasa arriba en el clásico. Así se levantaba la bombonera con el triunfo y así explotaba San Lorenzo contra Arasa y el arbitraje. Javián García, asistente de Insúa, parece, epa, talgón, parece decir, por ahí. Mientras el técnico de San Lorenzo se va tranquilito, derechito al vestuario, tras la gente. Toda la hinchada de Boca dedicando en el triunfo a San Lorenzo y aplaudiendo, vacionando a los suyos. El jugo nuestro, las pelotas, el jugo nuestro. San Lorenzo, ¿cuánto nos llevás? ¿10, 11? No te registramos, no son nadie para nosotros. La tenés adentro, papá, te matamos. Tienes una vuelta de partida, tiki, tiki, papá. Le ganamos al antifútbol más grande del país. Antifútbol. Hasta hace tiempo, cuervo, se da vuelta la historia. Nunca más ganan ahora, nunca más. Vivieron a hacer tiempo y se llevaron lo que merecieron. Equipo chico, la puta que te parió. Que la cuente como quieran. Mamá, ¿cómo vas a ser de San Lorenzo? Mamá, te mando un feliz espacua. El domingo comemos todos juntos. No podés ser de San Lorenzo, mami. ¿Vieja? Sí, bueno, pobrecita. A lo Boca, a lo Boca porque Boca es pueblo. Y el pueblo se merece una alegría. ¡Vamos, Boca! ¡Boca! Son la caricia de la vieja. El abrazo de mi primo. El abrazo de un pueblo. ¡Aguate, Boca! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! Más cargadas para el ciclón por parte de los hinchas de Boca. Terminaban así. disfrutando un gran triunfo para soñar con la clasificación en la Copa de la Liga. Boca es un equipo que si vos no cubrís bien el ancho de la cancha, no van a los duros individuales, es un equipo que te hace daño. Tienes buenos jugadores laterales que pasan bien al ataque y yo creo que hoy eso el equipo lo hizo bien. El equipo estuvo a la altura de las circunstancias, fue competitivo, obviamente tenemos 5 o 6, no tengo la cuenta exacta, chicos jóvenes que eran en el primer partido jugaban acá en la cancha de Boca, el tema de Giai, Luján, Perruz, Irala, Leizamón. Es el desahogo de un clásico, de lo importante, como decía Nacho antes, me preguntaba, de lo importante que era este partido por un montón de condimentos. Toda nuestra energía en tratar de sacarlo adelante, lo logramos, a partir de hoy en la noche ya la energía y el partido más importante pasa a ser el de Potosí, el de Nacional y a partir de cómo evaluaremos estos días veremos cómo afrontarlo. Si te gustó el video, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para enterarte de todo nuestro contenido. Visita teisports.com para estar al tanto de todas las novedades del deporte. Gracias.